El Corredor El Corredor La ciudad de Riverside Donde radica mi amigo Con su esposa y con sus hijos Y sé que son su delirio Por ellos yo doy mi vida De corazón se los digo Las mujeres lo persiguen Con ella suerte ha tenido Pero una linda güerita Su corazón le ha robado Es la dueña de su vida Lo trae muy enamorado Hay buen salud para toda la gente de Guanajuato Y arriba la baja pariente Lo acompaña el compa Iván Él es su mano derecha Sé que él es su carnal Siempre a su lado se encuentran Por Ciudad de Riverside Andamos dando la vuelta Su negocio da pa' todo Y no anda en el contrabando A él no le falta el dinero Y nunca anda presumiendo Pero la envidia no duerme Viste a mi amigo sonriendo Adiós mi padre Abacú Siempre te estaré extrañando Mis hermanos y mi madre Siempre te están recordando Adiós lindo Guanajuato Con todo voy a visitarlo